Hola que tal mis amigos de YouTube, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo e increíble video para este su canal. Y la pregunta del día de hoy, es como puedo comprar todos los camiones ya mostrados en la segunda APK del Universal Truck Simulator. Otra pregunta sería, ¿por qué si descargo la segunda APK de prueba, no me salen ninguno de esos camiones nuevos que muestras en tus videos? ¿Qué tengo que hacer para que me salgan? Estas han sido algunas de las preguntas que últimamente me han venido haciendo en mi canal, y como es costumbre, aquí estoy yo para explicarles que sucede. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningunos de mis videos. El Universal Truck Simulador al igual que muchos otros juegos de simulación, consta con su equipo interno de trabajo, pues este se encarga de ayudar a los desarrolladores, a probar las implementaciones nuevas que los desarrolladores van agregando al juego. De momento estas implementaciones, en este caso los nuevos camiones solo pueden ser probados por Dual Carbon, y su equipo muy reducido de trabajo, les hablo de no más de 5 personas, quizás menos. Nadie, escuchen bien compañeros, ningún youtuber, que hable español es parte de este grupo de menos de 5 personas, creo que hasta el momento hay un solo youtuber que tiene este privilegio, su canal es en inglés, y además está cerca de los desarrolladores, desde que iniciaron el proyecto Universal Truck Simulator. ¿Te estarás preguntando, entonces cómo es que hay youtuber, e incluso tú mismo que salen probando los nuevos camiones? No chicos, esto no es así, si estamos probando los nuevos camiones, pero de una forma diferente, por ejemplo yo que estoy cerca de los desarrolladores, lo que hacen es pasarme el video, en donde se están testeando, o probando algún camión para que yo vaya verificando que tal está quedando el juego, y que cosas quizás deberían mejorarse, ya luego de esto lo que hago es dar mi punto de vista, y subir el video al canal para que ustedes puedan apreciarlo. Vuelvo y repito chicos, nadie aparte del pequeño equipo de apoyo de los desarrolladores, tiene esta beta, con estos nuevos camiones. Ya le expliqué, más o menos cómo es el proceso. Las APK que ponemos en la descripción de los videos, no es una APK de los nuevos camiones chicos, es la misma APK que quizás ya todos tenemos, la ponemos en la descripción por si en caso alguien aún no la tiene pues pueda descargarla. Ahora bien, más adelante, se estarán implementando un número muy reducido de alfas y betas tester, en donde esperamos que por nuestra cercanía a los desarrolladores, nos permitan el placer de tener el rol de alfa o beta de su videojuego. Manténganse atentos al canal, porque si cabe la posibilidad, de llevarme a algunos de ustedes para rol de betas, pues no duden que lo voy a estar haciendo. Ojo escuchen bien, me refiero a que puede ser que a algunos youtuber, que están cerca de dual carbón pues nos permitan llevar un número reducido de personas, no lo estoy confirmando, solo digo que es una posibilidad, y si así fuera pues por este medio le estaría yo informando. Espero haber podido aclarar, correctamente esta duda chicos. Y los supuesto un saludo para todos y cada uno de ustedes compañeros, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y feliz resto del día. O noche quien sabe no.